¡Música! Buenas noches y bienvenidos a este Diario Vings de hoy martes 24 de abril, noche también de fútbol europeo, en el cual vamos a hablar sobre todo de deporte femenino aquí en Diario Vings. Vamos a repasar algunos de los hitos de la actualidad del deporte asturiano de este pasado fin de semana y tendremos también aquí en el plató a representantes de la sensación del deporte asturiano de los últimos días, como es el Mavi Nuevas Tecnologías de la Calzada, el equipo de balomano femenino campeón de la Copa de la Reina el pasado fin de semana. Comenzamos repasando, como decíamos en la actualidad, hablando de Ángela Salvadores, la jugadora de baloncesto asturiana que participaba en la Final Four de la Copa de Europa de baloncesto femenino este pasado fin de semana en Hungría. Su equipo, el Soprón, era el anfitrión en la propia competición. En semifinales, el sábado consiguió 16 puntos ante el Jaquín Dogu Turco, pasando su equipo por 68-63 a la gran final, en la cual, como decíamos, tenía que ser el equipo local, era el anfitrión y recibía al poderoso equipo ruso, el Ekaterinburgo, de Ana Torrens, una jugadora también española con una gran trayectoria. En la final, el equipo ruso, también uno de los equipos con más presupuesto de Europa, se impuso por 72 a 53 al Soprón húngaro. Pero bueno, desde aquí felicitamos a Ángela Salvadores, una gran actuación en los dos partidos, su campeona de Europa y creciendo, todavía muy joven, la jugadora asturiana creciendo en el mundo del baloncesto a nivel internacional. Recordamos que ya estuvo también jugando en Estados Unidos, el año pasado en perfumería Sabedida. Hace un par de semanas estuvo vía Skype aquí con nosotros en 28x15 y, como decimos, de felicitar a Ángela Salvadores. También tenemos que visitar a componentes del badminton Oviedo, que han sido medallistas en categorías inferiores en el Campeonato de España, celebrado en Granollers el pasado fin de semana. Y estamos viendo a Álvaro Leal y Laura María Solís, que fueron bronce en cadete mixto, los jugadores, como digo, del equipo vetense, también del centro de alto rendimiento de Asturias. Y vamos a ver también a Claudia Leal, que ganó el oro en dobles junior femenino. Ahí la vemos con Nerea Díaz, del badminton Aldapeta. Era un equipo mixto de una jugadora del badminton Oviedo y otra del badminton Aldapeta, como decíamos. Claudia Leal, Álvaro Leal y Laura María Solís, que han sido medallistas en el pasado Campeonato de España Junior en Granollers. Y acabamos también este pequeño repaso hablando del Hostelkur, un equipo también de moda dentro del deporte asturiano. Campeones de Europa hace muy poco, ahí estamos viendo las imágenes del trofeo levantado en Lisboa, en la cancha de Benfica, hace aproximadamente un mes. Ahí vemos a Sara Lolo cuando recibió la quinta Copa de Europa. Cinco Copas de Europa ya lleva el equipo gijonés, que ganó el pasado fin de semana 9-1 al Biges y Riels en la hockey liga. Sigue líder el Hostelkur, quedan tan solo cinco partidos, la presentación está muy igualada, tiene 48 puntos, uno más que el Mangeu, el Palau tiene 45 y Voltega, que ya está un poco más colgado, 40. Como decimos, quedan cinco partidos. El próximo sábado a las 9 y media visita Alcalmar de Vilanova, que va séptimo. Y a punto de también levantar un nuevo trofeo el Hostelkur, Gijón, el Solimar, Gijón, hockey. Y desde aquí también felicitarlas, como las felicitamos en su momento, la propia Sara Lolo, que estuvo también aquí con nosotros después de la consecución de la Copa. Y vamos a hablar ya, como decíamos, de la noticia de la semana. Felicitamos y saludamos a la vez a David Lafuente. Buenas noches, David. Diego, Diego Lafuente. Diego Lafuente, entrenador del Mavi Nuevas Tecnologías, de la calzada. Hola. Un triunfo sensacional, hablaremos ahora de él y también de toda la temporada. Y Alberto Suárez Braña, gerente, uno también de los artífices en la sombra de este éxito. Y bueno, vamos a empezar casi por el final. No sé, lo más emotivo de las últimas 48 o 72 horas después de conseguir la Copa, si estáis en una nube con los pies en el suelo o bueno, ¿qué es lo que más os ha sorprendido de todo lo que ha pasado? A mí, por ejemplo, lo que más me sorprende es que nos están llegando llamadas de no solo a Asturias, que ya me suponía que iba a tener repercusión, pero llevo dos días contestando a medios de comunicación nacionales, diciendo que lo que hicimos, que no solo es el título, sino que es que un equipo modesto pudiera ganar a grandes presupuestos de la liga. Es que, de hecho, era una final a ocho que disputaba en Málaga y no sé si erais la Cenicienta, pero no erais para nada un favorito para el título. La verdad es que los únicos que íbamos convencidos de que esto podía ser era desde dentro, porque las estadísticas, o sea, digamos que hubo pregunta al aficionado de balonmano y nos daban un 7% de posibilidades de ganar esta Copa. Y supongo que eso también incluso hasta motiva, ¿no? El hecho de que seas tú el que confías en tus posibilidades y que veas que, bueno, que los demás no creen mucho en lo que tal, pues tiene que ser motivante. La verdad es que desde dentro lo utilizamos, sí, lo utilizamos para enseñárselo a las chicas y nos hacía gracia. Y bueno, oye, pues vamos a romper los pronósticos y lo rompimos, sí. Alberto, no sé cuántos años ibas ya en la directiva del Mavi. Seis años. Seis años. No sé si hace seis años, cuando entraste en el club, ¿podías sospechar que iba a llegar un éxito como este? Bueno, la verdad es que en ese momento estábamos en plata y yo creo que ahí el presidente Miguel Álvarez, pues, decidió, diríamos, dar un cambio al club y aspirar por... En principio era para subir, pero sin prisa, ¿no? Y bueno, pues tuvimos tres años y luego lo hicimos. Y bueno, la verdad es que el año pasado, en el debut en División de Honor, también tuvimos una gran actuación porque nos salvamos sin ningún peligro, pero realmente pensamos que podíamos hacer algo más, porque realmente fue lo que Diego y yo comentamos, un poco que después de vista de la competición, quizá con un poco de acierto en los fichajes y viendo cómo se desarrollaba todo, que podíamos hacer algo grande. Pues algo grande ya estaba siendo estar cuartos, porque evidentemente un equipo... La temporada estaba siendo espectacular, está siendo espectacular, de hecho. Un equipo que asciende y se está peleando ya, diríamos que hay tres presupuestariamente muy por encima, que son los que estaban en este momento en las tres primeras posiciones y diríamos que nosotros éramos el mejor equipo del resto. Sí, como les dice en el primero de los mortales, ¿no? Así que ahí nos fuimos, éramos los seis primeros equipos de la liga más otros dos que no estaban bien clasificados y por tanto, pues nosotros creíamos, pero el que mira los números fríamente dice, bueno, los tres primeros son los que presupuestariamente y deportivamente ahora están comandando la liga empatados, pues son los favoritos, ¿no? Pero bueno, esto de favoritos o no favoritos no sirve para nada. Empiezas a jugar y ya el primer día tú más arrocaza, pues ya no hay favorito, un favorito menos, ¿no? Y bueno, llegamos ahí a la final y yo creo que muy convencidos de que podíamos ganar y que había que aprovechar esta ocasión porque, quién sabe, ¿no? Luego igual tarda mucho en volver a presentarse porque es muy difícil llegar a este punto. Pero bueno, ya hora ya que nos la quiten. Diego, como dice Alberto, la mentalidad evidentemente era muy manida en los últimos tiempos, gracias a Cholo y Simeone, de ir partido a partido, claro. Sí, bueno, esa es un poco la política que tenemos dentro del equipo, ir jornada a jornada. Y en este caso de la Copa, sabíamos que habíamos trabajado muy duro durante casi un mes y medio arriesgando incluso esa posición que teníamos en la liga porque, claro, tienes que hacer una carga de trabajo que te interfiere un poco en la competición liguera, pero todo el mundo tenía mucha ilusión, jugadores, Alberto, incluso nosotros que oímos todo un poco de información de todos los sitios y había que trabajar duro por esta competición y creo que mereció la pena y que aquí tratimos la Copa. También físicamente es un esfuerzo porque es un partido muy duro, una final cada día. Por eso hubo que hacer una carga especial, ¿entiendes? Porque no es jugar un partido y descansar siete días, ni curso ni tres. Es viernes esfuerzo, sábado esfuerzo y el domingo no llega ni un día. Es mediodía y esfuerzo. Entonces el equipo tenía que ir fuerte. Nosotros somos un equipo modesto que no tenemos esas plantillas como Olvera, Rocasa y Guardés que tienen 16 jugadoras de primer nivel. Nosotros tenemos sobre 11-12 y había que estar muy bien físicamente. Y además no cabe la posibilidad de decir que en el sorteo tuvisteis suerte porque tuvisteis que eliminar a dos de los grandes rivales como Rocasa en la final de Olvera-Vera, con lo cual tiene un mérito doble casi la Copa. Como me dijo bien Alberto, iban seis equipos potentes y en cuanto hay seis potentes tienes que eliminar a dos fuertes en cada árbol de la competición. ¿Cuál fue el momento más crítico en el que parecía que el sueño podía no llegar a buen puerto? Si te digo la verdad, mira que hubo partidos de Liga en los que el equipo tuvo un control de la competición. Prácticamente no vi yo como entrenador no vi peligrar los resultados. Quizá el día que peor me quedé como entrenador fue el sábado en la semifinal. Encima, en el partido digamos que era el que deberíamos ganar porque era el rival que estaba peor en la clasificación. Y ahí sí hubo un momento al terminar que dudé en el aspecto de que el equipo llegara fresco al domingo porque lo había visto un poco atascado el sábado. Pero yo pienso que echaron el freno a mano y con Marisa que estuve hablando en otro medio pienso que ellas mismas se dieron cuenta de que en ese partido eran superiores y echaron un poco el freno a mano para conservar un poco de fuerza el domingo. Casi inconscientemente estaban ya pensando en la gran final. Puede ser que sí. Alberto, ¿cómo viviste tú el partido el domingo con el Vera Vera? Esa gran final en Málaga la expectación mediática de todo el mundo supongo que el móvil no pararía de sonar. Pues sí, la verdad es que lo del móvil es lo que tiene es lo que tiene que estamos mardeando continuamente pero si es por un motivo agradable pues la verdad es que te satisface. Pues nada, lo viví pienso que veía el equipo siempre superior al Vera Vera desde que empezó el partido hasta que terminó. Yo estaba ahí con el sponsor con el propietario de la empresa Mavi y la verdad es que disfruté mucho y bueno, pues estuve un poco a mi aire no me puse en la primera fila del palco sino en la última y así pude estar un poco más tranquilo un poco más a mi aire ya te digo con el patrocinador y bueno, disfrutamos muchísimo y la verdad te lo digo con sinceridad creo que fue el partido en que vi al equipo más superior a uno de estos grandes de todos los que disputamos esta temporada vi que nosotros éramos el equipo que mandaba en la pista y el Vera Vera iba a remolque y no encontraba soluciones para igualarnos o para sobrepasarnos en el marcador y bueno, ya te digo que el resultado lógico fue el que ganáramos porque fuimos mejores. De hecho, las propias jugadoras del Vera Vera reconocían al final del partido en redes sociales y también en la transmisión televisiva que había sido justo vencedor el Mavi y que no habían tenido su día y felicitaban deportivamente al vencedor. Yo creo que fuimos mejores ese es el mejor resumen que se puede hacer desde el minuto uno hasta el sesenta. Nosotros Alberto aquí siempre hacemos mucho hincapié en la importancia porque nosotros también somos un medio privado de los patrocinadores para el deporte sobre todo el deporte más modesto y más minoritario hablabas de la marca patrocinadora de Mavi Nuevas Tecnologías lo importante que es tener un sponsor que te apoye durante tanto tiempo. Sin ninguna duda. Sin apoyos publicitarios o patrocinios es imposible mantener los gastos que te conlleva la competición. Piensa que aquí en División de Honor hay equipos que son del sur que están muy lejos hay que hacer viajes que son muy costosos y sin todas estas empresas que colaboran más obviamente las instituciones que también siempre hablamos de los equilibrios que también apoyan especialmente el Ayuntamiento de Gijón pero también el Gobierno del Principado de Asturias sin todas estas entidades privadas y públicas sería imposible llegar a alcanzar pues estas metas. Diego, ahora como decimos estáis en boca de todo el mundo porque bueno sois el equipo de moda después de la consecución de esta copa pero la temporada estamos hablando que en la Liga Guerreras de 14 equipos estáis asentados en la cuarta posición en la parte alta una posición incómoda como decía también Alberto detrás de los tres grandes transatlánticos de la Liga ahora como digo los focos están más encima de vosotros pero la temporada está siendo para marcar vamos. Bueno, ya te digo nosotros salimos con el objetivo de mejorar estar por la mitad de la tabla sextos entre el cuarto y el sexto a ver qué se podía hacer y estuvimos siempre tercero, cuarto, quinto en esas posiciones manteniendo la regularidad y sí no hay en ese aspecto el equipo fue muy fiable sí es cierto que contra los equipos grandes exceptuando el partido del Vera nos costó pero bueno creo que sacamos nuestras conclusiones de por dónde se les podía atacar y en esta competición que era la competición del KO pues demostramos que aprendimos la elección y que mejoramos Estuviendo aquí en la clasificación sois uno de los equipos prácticamente con los mismos ratios que el Vera-Vera con menos goles en contra en la liga 476 por 475 del Vera-Vera y 479 del Rincón Fertilidad Málaga entiendo que basáis también parte de esa solidez en una buena defensa claro Sí nosotros el año pasado ya porque cuando acabó la temporada y Alberto y yo nos reunimos para preparar esta ya sacamos esa conclusión nosotros el año pasado ya fuimos de los me parece que entre los 5 o 6 equipos menos oleados de la categoría y sabíamos que dando una pincelada al equipo de calidad que nos aportara en ataque que podíamos estar pegándonos con los equipos de arriba Además jugáis en una cancha mítica dentro del deporte Gijones y Asturiano como es la arena que entiendo también que puede ser un plus a favor del equipo el ambiente que se crea ahí también pues bueno que es una cancha muy urbana que eso también es un punto a favor La verdad que nos encontramos muy a gusto en la cancha de la arena ya desde llevamos ahí 3 años me parece o 4 y estamos cómodos estamos yo te digo es una cancha como dices tú muy acogedora parece pequeña pero no es pequeña lleva 800 personas pero es muy acogedora en lo que es como una bombonera como la rodea al público y sí, sí la verdad que no la cambiamos por ninguna cancha que hay en Gijón Alberto aparte de la cancha aparte de la la solidez defensiva del equipo el triunfo de ahora una de las bases también del éxito está siendo el trabajo de cantera que estáis haciendo desde hace unos años pues sí desde hace 5 años estamos con un tema diríamos un planteamiento diferente al que llevaba el club antes y es que queremos tener equipos propios y evidentemente ya los tenemos tenemos 12 equipos de base y unas 180 jugadoras y por tanto pensamos que hay que fomentarlo precisamente en esta Copa de la Reina al habernos clasificado nosotros se celebra paralelamente una competición de minicopa donde van los equipos cadetes y nuestro equipo cadete tuvo una actuación magnífica porque de 3 partidos que disputó ganó 2 y solo perdió con el que a la postre fue el campeón que fue el Rocasa eso significa que es un motivo de orgullo enorme que Manol y Yadira que son las chicas que llevan el tema de cantera están trabajando bien y la verdad es que fue una experiencia sensacional para las niñas el ir allí que fueron además con nosotros y bueno el verse apoyadas y el apoyarnos a nosotros la verdad es que para ellas reflejadas en el equipo principal yo creo que es una experiencia inolvidable cuando yo que pasé por ella en el baloncesto en este caso son cosas que recuerdas toda la vida los campeonatos a donde fuiste cuando eras un niño entonces bueno yo creo que es una experiencia que no olvidarán nunca hablamos del trabajo de cantera me parece que ya se está viendo esa cantera en el primer equipo que ya hay frutos hay jugadoras que vienen de la propia cantera del Mavi si tenemos una que ya es como la banderada que lleva mucho tiempo en el club que es Fanny que la portera que aunque no fuera cantera nuestra de pequeños porque salió de otro equipo de Gijón lleva muchos años con nosotros y luego si ya tenemos tres jugadoras que vienen del equipo colaborador que había hasta ahora que consideramos como si fuera cantera nuestra que son las dos Albas y María supongo que antes hablábamos del tema del dinero el presupuesto de poder competir a la hora de confeccionar la plantilla aparte de contar con gente de la casa o gente que se mantenga en el club desde hace tiempo también a la hora de ir al mercado eso será un hándicap no poder competir con otros equipos y tener que adaptarte a las circunstancias del presupuesto nosotros ahí yo en el tema ellos se reúnen ellos deciden donde está el techo que puede alcanzar el equipo económicamente yo lo único que me dedico pues con Alberto también es a rastrear un poco el mercado que bueno ya tenemos como un hecho un rastreo antes de que llegue el final de temporada y ajusta a todo intentamos buscar siempre el modelo del jugador que nos convence incluso no solo en el tema deportivo sino todo lo que es nivel personal intentamos compaginarlo y encontrar los mejores jugadores para nosotros dentro de nuestro presupuesto que no es ni mucho menos el del Rocasa el del Vero y el del Guardés pero bueno parece ser que la cosa va saliendo es lo que hablamos que otros equipos pueden permitir el lujo de fallar porque a lo mejor puedes cambiar durante la temporada o puedes tener otra jugadora tal pero a lo mejor vosotros tienes que poner más los huevos todos en la misma cesta y tenéis que estar más seguros en ese momento nosotros como club que somos modesto tenemos que acertar como bien dices y luego pues sí tener suerte que a medio curso no tengas un contratiempo e intentar que la gente esté muy bien físicamente por el tema de eso de que tienes menos rotaciones que los demás yo pienso que ya te digo que está saliendo bien está claro que este año se acertó porque los resultados ahí lo contemplan Alberto el año que viene una cosa que está clara es que hay competición europea no sé si eso también implicará un esfuerzo mayor o eso es mucho hablar todavía estamos económicamente es un bueno es un es un plus quiero decir depende de las eliminatorias que pases pero puede suponerte si llegas a las últimas eliminatorias o a la última pues unos 100.000 euros más en cuestión de viajes y pago de derechos de participación etcétera así que es casi un arma de doble filo entonces hay que trabajar hay que trabajar en esa dirección y bueno quiero decirte no es lo mismo luego que te toque un viaje a Portugal que te toque un viaje a Suecia o en fin o a Rusia así que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla todo pero lógicamente hay que hacer una previsión del gasto bueno pues prudente es un aliciente para que luego no tenga ninguna incidencia en la estabilidad económica del club te decía que también es un aliciente evidentemente para todo el club para las jugadoras para los técnicos del primer equipo pero también a veces puede ser un arma de doble filo bueno lo que hay que hacer es presupuestariamente tenerlo tenerlo o sea tenerlo previsto y luego liquidar pues ese importe y no excederse en los gastos que te que te suponga la competición o sea que hay que hacer ahora un estudio pormenorizado de un poco de lo que puede ascender pero ya te digo que está en torno a esos 100.000 euros Diego os quedan todavía me parece que son tres partidos para completar la competición lleváis 21 partidos jugados cinco son 26 jornadas y van 21 todavía queda un mes largo de competición pero bueno la siguiente cita importante ya sería la Supercopa de España para principio del mes de septiembre ahora hay que terminar la competición de la de la mejor forma posible esta semana es complicada porque ha venido gente con bastantes molestias no hablamos de lesiones de gravedad pero sí molestias que te pueden tener apartado igual una semana diez días de la alta competición y lo primero vamos a intentar recuperar a la mayor gente posible y la Valencia a competir a ganar porque ninguno de los que estamos dentro te lo puedo garantizar ninguno de los que estamos dentro aunque hayamos conseguido ya lo que son los objetivos nos gusta competir nos gusta ganar son son jugadoras con gen ganador y vamos a intentar quedar lo más arriba posible y además bastante esfuerzo ha costado llegar a esta posición como para como dices tú dejarse llevar ahora que quedan cinco partidos nada más acabar la temporada y además asegurar esa cuarta posición que es la mejor clasificación histórica del club eso sí importante ahora que hablamos del desplazamiento a Valencia que es la siguiente jornada hemos hablado por ejemplo con los amigos del Oddington Oviedo que hablábamos hace un momento ellos se desplazan en furgoneta la gente de la Astur Hockey consiguió el año pasado y gracias a eso fue parte del ascenso ir en avión ¿cómo estáis viajando vosotros? nosotros viajamos siempre en autobús siempre bien un autobús decente bien dignamente tenéis muchos desplazamientos como decía también Alberto por el sur de España que también somos un equipo que tenemos muchos desplazamientos o sea no tenemos ningún desplazamiento digamos cerca es todo lo más cerca si no me equivoco Alberto debe ser Baracaldo Valladolid también todo lo demás es kilometraje largo y dos a islas o sea uno a Canarias y una a Ibiza por eso el presupuesto también se dispara evidentemente eso es también un hándicap a la hora de desplazamientos largos o jugar el partido volver evidentemente eso da más valor a la clasificación y a los éxitos de esta temporada Alberto hablábamos antes de la arena 800 localidades aproximadamente ¿qué aforo estáis teniendo esta temporada? ¿se está notando también que el éxito deportivo llama también a la gente? bueno la verdad es que sí que estamos teniendo buenas entradas en torno a 500-600 rozando el lleno casi sí rozando el lleno y la verdad es que en eso estamos satisfechos y yo creo que además bueno este hito lo que hemos conseguido supongo que animará más gente a sumarse a este deporte y a este equipo porque yo creo que que es algo bonito y que es algo interesante cuando se hace realmente como lo hacemos nosotros que es competir al máximo nivel entiendo también que evidentemente parte importante de los presupuestos es la por las cuotas de socios ¿no? de no sé cómo en esa hay distintas efectivamente hay distintas partidas pero bueno la partida de socios es una evidentemente luego la partida publicitaria la partida de patrocinios y luego las ayudas institucionales todas ellas pueden verse incrementadas también con este éxito porque entiendo que también a nivel de patrocinadores a nivel de aficionados puede ser un reclamo importante hombre yo entiendo que sí que evidentemente no es porque lo diga yo que soy parte interesada pero sí que en los últimos días y en artículos periodísticos ya hace tiempo ¿no? se habla de de la conveniencia de apoyar al deporte femenino porque lógicamente el papel de la mujer en la sociedad pues demanda también a que los equipos femeninos tengan un un trato pues equiparable a los equipos masculinos y que se y que se promocione el deporte femenino yo creo que ahora hay una conciencia general de que debe ser así y de que hay que dar importancia a bueno pues al deporte que hacen las chicas y que como espectáculo está yo creo que está redescubriéndose o descubriéndose ¿no? se ve que el que vaya ve la calidad de los partidos y de las competiciones y de hecho pues en esta Copa de la Reina hubo grandísimas entradas ahí en el pabellón de Ciudad Jardín y mucha participación del público además también el apoyo de Teledeporte de Iberdrola un poco la visibilidad del deporte femenino también se habla mucho de la liga de fútbol femenino que cada vez tiene más repercusión a nivel nacional había una de las cosas también aquí desde la distancia desde Asturias que era emotivo ver en las redes sociales en Twitter por ejemplo los Telcur como os animaba equipos que también pues vais un poco de la mano en el sentido de que bueno que estáis consiguiendo éxitos gracias al esfuerzo al trabajo de cantera y que sabéis lo que cuesta cada pequeño éxito la verdad que lo agradecemos porque lo vemos no solo lo ve el que trabaja con el Twitter sino las jugadoras mira los felicitó el Hostel Cool el Hostel Cool es un ejemplo es un ejemplo de manera de competir de manera de ganar y bueno ese gen ganador que tiene ese equipo parece que se está transmitiendo y en nosotros entró las ganas de ganar y de competir al máximo nivel se hablaba también bastante estos últimos días cogiendo de ejemplo al Mavi al Hostel Cool del éxito del deporte femenino que comentábamos también aquí al principio del programa y que bueno lo hemos reflejado en los Juegos Olímpicos cada edición que la participación femenina consigue más medallas que la masculina sigue teniendo esa digamos desventaja respecto a los grandes medios de comunicación de la presencia pero bueno poco a poco se van consiguiendo pasos y ganar espacios me decían hoy en otro medio de comunicación que bueno que hoy Deporte Olímpico como nuestro tercero en licencias me parece como es el balonmano que hayamos conseguido la Copa de la Reina que es entre las diez gestas de los últimos años me decían yo no tenía ni idea igual de los últimos 30 años esto está entre las diez gestas de deporte de equipo las diez mejores gestas yo no lo sé pero puede ser puede ser yo creo que estamos hablando como en su momento con los amigos del Club Patín Cibeles los veteranos del Cibeles que ganaron el año 80 la Copa del Rey en Salamanca el Barcelona 4-0 y eso disparó también la afición al hockey aquí en Asturias se llenaba el paseo de los deportes de Oviedo y luego jugaron la final de la Recopa de Europa estos hitos que van también marcando un poco el devenir del deporte asturiano Alberto yo creo que sí porque además ahora tanto los Telcru como nosotros somos de los poquitos equipos de máxima división que hay en Asturias o sea que es significativo que el deporte femenino esté avanzando de tal manera que sea muy representativo en esta región y bueno ojalá ahora el Sporting y el Oviedo también puedan escalar y cuantos más equipos hay arriba mejor pero es significativo que los femeninos vayamos ahora por delante tirando del carro de hecho ayer todavía se hizo el sorteo de la fase de ascenso de fútbol femenino del Real Oviedo femenino que está intentando conseguir el retorno a la Liga Iberdrola que también se llama la de fútbol que es decir que también en todos los deportes aunque también el Oviedo y el Sporting sobre todo el Sporting está en tercera posición y el Oviedo Baloncesto hay que decirlo también que va a tratar de ascender y bueno yo creo que es un club que hace muy bien las cosas también y les deseo la máxima suerte el tema ahí bueno deportivamente se va evidentemente a hacer todo el esfuerzo pero hoy también sería noticia de que está presionando la CB para que reduzcan el número de plazas esa pelea continua entre los equipos de Euroliga y de otras categorías por así decirlo bueno yo creo que aunque sea entrar en otro terreno yo creo que el tema el tema CB debería de evolucionar y debería de ser más fácil entrar y yo creo que equipos como el Oviedo que llevan una trayectoria excelente tanto a nivel de acierto en los fichajes como gestión prudente yo creo que es y está llegando el momento yo creo que de que asciendan ojalá lo consigan está claro que el deporte asturiano se está diversificando tenemos equipos en la máxima división del hockey masculino hockey femenino el balomano femenino tenemos también pues equipos aspirando a subir a la máxima división el fútbol masculino y femenino y bueno que poco a poco los deportes de equipo pues que también vayan creciendo Diego supongo que también ahora pensando en la temporada que viene pensando también en estos cinco partidos pero bueno con los pies en el suelo supongo que también habrá que hacer algún retoque en el equipo de cara al año que viene y bueno siempre pensando en ir siguiendo esta escalera siguiendo pasitos para arriba bueno ya como vamos trabajando ya para la temporada que viene en tener como digamos un dosis de jugadoras que nos pueden interesar o que puedan cubrir alguna ausencia de lo que nos pueda pasar porque cuando los equipos como el nuestro hacen una temporada y son equipos modestos pues ya sabemos que alguna jugadora se nos va a ir porque no vamos a poder alcanzar sus peticiones tanto a lo mejor económicas como deportivas a partir de ahí tenemos que cubrirlo intentar cubrirlo con una jugadora similar que a lo mejor sea un proyecto de jugadora pero que veamos que va a dar rendimiento que es ganadora y bueno en eso estamos a la vez que como decías tú que las jugadoras del Mavi llaman la atención también el Mavi como equipo se vuelve más atractivo para otras jugadoras que quieran venir a jugar aquí el Mavi el año que viene va a jugar varias competiciones ya tiene aseguradas dos si se pueden jugar que es la la Copa Europa que lo decidirá seguramente la directiva si se puede disputar la Copa seguro que se va a disputar que ya estamos clasificados matemáticamente al ser campeón y la Supercopa como dijiste antes que se juega el 1 de septiembre que es un título que está ahí a la vuelta de la esquina pues evidentemente llegan tiempos de emociones fuertes para el Mavi no solamente lo que se vivió el pasado fin de semana en el pabellón de Ciudad Jardín en Málaga sino lo que queda a la vuelta de la esquina ya a principios del mes de septiembre Alberto la verdad que ha sido un placer tenernos aquí estaríamos hablando mucho más tiempo se nos echa el tiempo encima igualmente muchas gracias por atendernos además sabemos que estos días estáis muy solicitados por medios y también supongo que tendréis homenajes y bastantes actos mañana vamos al ayuntamiento y también nos han avisado del gobierno del Principado de Asturias y bueno estamos a disposición de toda la gente que nos quiera recibir y que nos quiera pues llamar porque al final lo que hay que hacer es difundir el deporte en Asturias en Gijón que mejore y que y recoger los frutos de todo lo que lleváis durante tantos años exactamente así que es un honor pues Diego también muchas gracias por atendernos por estar aquí con nosotros esta noche y nosotros volvemos mañana otra vez a las 9 y media aquí en Diario Binks a las 9 y media